Yosuel nos habla de la apertura planetaria y humana en el próximo día del advenimiento. Mis queridos amigos. Lo que se está preparando es muy importante, esta actividad que se está desarrollando, para que pueda ser efectiva, necesita que dejen de lado al miedo, así puedan alcanzar a una plena expresión del poder del amor. Esta actividad los afectará a todos, los atraerá hacia sus redes, pero podrá hacerlos sentir intimidados. Si se dejan perturbar por cualquier cosa podrán desestabilizarse, los llevará a temores, incertidumbres y a sentir a todas las energías conflictivas, sean las que sean. Respecto a esto, debes estar muy atento a lo que sientas, así no te permitas ser intimidado. Especialmente, no dejarte intimidar por la atracción afín a todos tus pensamientos, que te sugieren que no experimentas amor a ti mismo, y a todo lo que es. Sabe que estaremos allí para guiarte, pero eres tú quien tendrá que posicionarse, y afirmarse, para que podamos interactuar contigo, en todo momento. A medida que tú, y toda la humanidad se acercan a la prestigiosa fecha de su tiempo lineal, del 11, 11, y del 12, 12, todos son acompañados por todos los seres de luz de esta galaxia. Y es así. El próximo 10, 10, del 10 de octubre, será un día de advenimiento que traerá una gran apertura a este planeta, y a todos aquellos que deseen estar presentes. Todos aquellos que se alineen con el poderoso descanso de ese momento, se verán a sí mismos, y podrán ajustarse de acuerdo al impulso que reciban de los maestros. Así es como podrás ser en ti, y a través de ti, la expresión de la elevación de la consciencia. Atraerás a una poderosa emulsión del amor, que permitirá a la consciencia universal ser sentida finalmente, a través del amor. Entonces, es que sus seres podrán transmitir, en los próximos siglos, a lo que será la verdadera conciencia del ser. Y es así. En cuanto al día 12, 12, del 12 de diciembre, se corresponderá con la llamada del arcángel Miguel. El arcángel Miguel, estará muy presente en todos aquellos que se reunirán en torno a quienes lo canalizan. Solo estará presente, y de manera especial, en aquellos que lo canalizan realmente. No estará en quienes dicen ser sus canales, pero que, sin darse cuenta, usan a alguna forma de poder para responder a una emulsión de no amor, que los mantiene engañados. Por lo tanto, ese día, Lord Miguel impulsará a través de todo su poder, a todos aquellos que estén conectados, y puedan sentir en sí mismos, a la emulsión del amor verdadero. Solo así, es como se permitirán la conversión en sí mismos, de todo lo que los mantuvo en una forma hipnótica. Este sueño, es el que no les posibilita abrirse a su verdadera realidad, que es la fuente misma de donde provienen, y que les permite ser lo que son en toda la eternidad. Y es así. Yo soy uno de los que te sigue, guía, y doy todo mi amor para que te mantengas consciente, soy Josuel, y vengo a través de Yahuae. Todos los mensajes publicados en camino a la gracia de Dios, pertenecen a sus autores y provienen de sus respectivos sitios. Los mensajes originales en español u otros idiomas, se transcriben y traducen en su totalidad, según sea el caso, pueden realizarse algunas correcciones gramaticales, pero siempre conservando la mayor fidelidad posible para mantener su significado original. La publicación y presentación de los datos contenidos en dichos mensajes, no implica ninguna posición tomada por camino a la gracia de Dios. Ante cualquier duda sobre estos mensajes, recomendamos consultar a la fuente original de los mismos. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!